Porque la cumbia no para de sonar, con tu impacto matador En verdad que sí me duele, el dejarte para siempre en el olvido Como tú, cada vez gracias conmigo, ahora tú quieres regresar al lado mío Y es muy tarde para que vuelvas, pues ya dejé todo mi amor en el olvido Como tú, cada vez gracias conmigo, hoy me despido para siempre de ti cariño Tú vas a ser cuando tú quieras, rogando y llorando tú me chantajeas A mi corazón nunca más golpeas Cuando deseo alejarme de ti, tú no más te afegas No vas a ser cuando tú quieras, rogando y llorando tú me chantajeas Mi corazón nunca más golpeas Cuando deseo alejarme de ti, tú no más te afegas Y es muy tarde para que vuelvas Pues ya dejé todo mi amor en el olvido Como tú, como tú, cada vez gracias conmigo, hoy me despido para siempre de ti cariño Como tú, cada vez gracias conmigo, hoy me despido para siempre de ti, tú no más te afegas Y es muy tarde para siempre de ti, tú no más te afegas Y es muy tarde para siempre de ti, tú no más te afegas Gracias por ver el video Gracias por ver el video